Como gallito que soy, si tú me miras a los ojos, en menos que canta un gallo, por el pescuezo te cojo. Como gallito que soy, a mí me gustan las riñas, no que me pongas barruco, que cojo y te doy dos piñas. Pero a la hora de la verdad, yo no daré con un carajo, si tengo que pelear, la cajita se me va por las patitas abajo. ¡Ay, gallito del país, chulito de temporada! ¡Tú mucho kiriquiqui, pero poco tracatra! Como gallito que eres, no digas ya más pamplina, que aquí veo yo poco gallo, y demasiado gallina. ¡Ah! ¡Y demasiado! ¡Ah! ¡Ay, kiriquiqui! ¡Mira! ¡Ay, kiriquiquiqui, kiriquiqui! ¡Tienes la pelea que tiene un gallito con otro en este corral! ¡Tienes la pelea que tiene un gallito con otro en este corral! Tenemos al gallito joven, tenemos al gallito viejo, unos gallitos con plumas, el otro solo pellejo, se enseñan los espolones pa' la mañana en el huerto, uno le dice, ¡cureta! ¡Y el otro, cada uno es un muerto! ¡Y el otro, cada uno es un muerto! ¡Precito los gorduritos haciendo ahín por los cristalitos! ¡Eso, K! Yo soy el gallito viejo, la esencia en mi cante llevo, yo paro en los pabellones y soy un fan de Juanelo. Yo flipo con raza bola y muero en el vaporcito, cuando yo era un cazaromé, yo ya cantaba bonito. ¡Ay, gallito joven! ¡Ay, gallito viejo! ¡Ay, gallito antiguo! ¡Ay, gallito nuevo! ¡Ponerse de acuerdo, picha! ¡Ponerse de acuerdo, picha! ¡Y no tocarme los huevos! ¡Y no tocarme los huevos! ¡Ciudadanos, panta pájaro, tan estúpido y tan candido, ¿Qué pensaste que los créditos te aseguraban la nómina? ¡Ciudadanos, panta pájaro, que aún confías en los políticos! ¡Qué ridícula retórica y estrambótica estadística! ¡Que la cúpula económica tiene el sordido propósito De robarte lo que es público Y reducirlo a cascaras Que detienen la parálisis Mientras que abiertan los límites Con sus músculos despóticos Estos cínicos mamíferos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Si no nada más, panta pájaro! ¡Tú eres un pico de arte! ¡Tú eres el complice anónimo! ¡Esta cúpula de crepita! ¡Espiértete, panta pájaro! ¡Antes de que se haga tarde! ¡Que en la granja democrática! ¡Esta la cosa que arde, que arde! ¡Que arde! ¡Que arde! ¡Vamos a ver, no, el alma, aquí! ¡Corazón, chamales! De día por levante ya se asoma Y a lo mejor se ve la claridad Y la gente de bien poquito a poco Ya se empieza a despertar Y este gallo mirando al cielo rojo Canta y sueña con los amaneceres Pa' que de una vez abra los ojos Nuestros hombres y mujeres Ese día llegará, no es un año que advertía Y ahora te vuelvo a avisar Que ya está llegando el día Que amanece, que amanece Que hace el sol por la bahía Vecino, salir a la calle Que ya está llegando el día Únete a mi, que ya está llegando el día Únete a mi, que ya está llegando el día Finito para el lamentario Fuiste de la economía Prepara nuestros pescuestos Que ya está llegando el día Únete a mi, que ya está llegando el día Únete a mi, que ya está llegando el día Únete a mi, que ya está llegando el día Únete a mi, que ya está llegando el día Únete a mi, que ya está llegando el día Únete a mi, que ya está llegando el día Únete a mi, que ya está llegando el día Únete a mi, que ya está llegando el día Únete a mi, que ya está llegando el día Únete a mi, que ya está llegando el día Únete a mi, que ya está llegando el día ¡Vamos! Un, dos, tres, y... Bueno, ¿y cómo ha acabado la noche? Broche de oro, ¿eh? También. Con ese broche de oro de estos...